¡Qué pedo chulombianos! ¿Cómo están? El día les voy a mostrar estos vasos de vidrio de Star Wars El despertar de la fuerza, si no me equivoco Fue hace dos años de estos vasos O no sé si sean de esa película en especial Pero son de Star Wars Estos vasos que no son de cine, son de esos que puedes tener en la cocina en tu casa Sin ningún problema, me los regaló mi novia Para el 14 de febrero, así que un saludo Si está viendo esto, vamos a hacer el unboxing Se la puede llamar de esta manera Estos vasos, mi papá pensó que los iba a tener como de colección Así en la cajita, pero no Los voy a usar para mi casa mamalona Aquí en Hawái, estaría chido Y arriba vemos la imagen Los tres protagonistas de la última trilogía Si no me equivoco, Star Wars Juego de vasos, 463 milímetros O 16 onzas Vamos a sacar los vasos Les diré a qué personaje es cada uno Pero no sé, desconozco los nombres Pero ahí les voy a mostrar los cuatro personajes Bueno, a este güey le digo Arturito por mi compa El gordillo, un saludo a Arturro Aquí está el primer vaso mamalón Está chido, vean nada más Aquí en la parte de atrás dice No sé si se alcanza a ver bien Es casi medio litro lo que puedes meter de líquidos en estos vasos Vamos a meterlo aquí de nuevo Y sacamos este, el chidillo Este dice la misma frase que el pasado Se hace chido la tipografía de Star Wars Sin relleno, no sé, está chido Volvemos a meter este aquí Sacamos el tercero Y esto ya nada más dice Star Wars en la parte de atrás Vean Y ahí abajo dice Lucasfilm Están chidos, están chidos La verdad se los recomiendo No puedo decir precio Porque pues no sé cuánto costó Un regalo Pero están chidos estos vasos La verdad Los primeros vasos mamalones Y pues no sé Ustedes cometen si ya los tienen O algo así Si los van a comprar Comenten lo que ustedes quieran Aquí abajo les voy a dejar el link De mis redes sociales Dejen su like Compartan, suscríbanse Que les voy a mostrar la parte de atrás Ya para terminar Y próximamente más videos Sobre productos de cine Que es lo que a ustedes les interesa Nos estaremos viendo Hasta la próxima morros Chao Chau